La presidencia de la República confirmó que la madre del Coordinador General de Comunicación Social, DGCS, Eduardo Sánchez Hernández, falleció la tarde de este domingo. Enrique Peña Nieto confirmó el deceso a través de su cuenta de Twitter y externó su solidaridad a la familia del vocero de la Presidencia de la República. Lamento mucho la irreparable pérdida de María Virginia Hernández de Sánchez, madre del Coordinador General de Comunicación Social y vocero de la Robagonx. Recibe mi solidaridad y condolencias a Robes Sánchez, para ti y tu familia, externo. Los restos de Doña María Virginia Hernández de Sánchez serán velados en el Panteón Francis de la Ciudad de México. En días pasados se había informado que la madre de Sánchez Hernández se encontraba hospitalizada debido a un accidente que había sufrido.